Música ¡Madre mia! ¿Estás bien? Sí, chavales, hoy estamos aquí en San Martín de Valdiglesias. Vale el sitio. ¡Aquí, eh! Este es el pasito. ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Espera, 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 tengo que un palo, un palo que, joder, que se me ha, vamos, en la zapatilla, en vertical. ¡Cut! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! 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 ¡La piedra está perfecta! Un salido. Cuidado. ¡La piedra! ¡Venga, hasta luego! ¡No! ¡Cuidado, tío! ¡Uy, chaval! ¡Para habernos matado! ¡Venga, izquierda, izquierda! Bueno, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo la ha volado la última? La leche. Esta última ha sido, pero tremenda. Que no la había hecho, por lo visto. O es la mejor. Bueno, si bajo la tija, mejor. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Es que has caído justo en el surco Por eso te lo he preguntado yo, Julia, arriba No pensaba que ahí en el centro me iba a clavar la rueda Bueno, pues ya hemos acabado Ya está ahí la bicha metida Y, bueno, un día emocionante Al final había una pequeña caída Pero bueno, sin problemas El freno lo único se la ha jodido Y ya está Pero nada más Y así que nada Nos vemos en el próximo vídeo